Con el objetivo de que se conozca la verdad que según ellos se vive en las fronteras dominico-haitiana, el Ejército Nacional anunció un concurso de periodismo denominado Guardición. Que se convoca con la finalidad de reconocer e incentivar la búsqueda de la excelencia, la innovación, el rigor en el tratamiento de los hechos y la coherencia ética por parte de los periodistas que publican de manera regular temas asociados a la defensa y la seguridad fronteriza en el país. El concurso tiene como premio 150 mil pesos. El primer lugar abarcará las categorías de periodismo impreso, digital, fotoperiodismo y periodismo audiovisual.